ZARUMA EGREGIA Y tus rutines y tus mujeres que al mirarlas hacen soñar Ciudad Sultana, cuna del cielo, en marco de oro guardada estás Por las mañanas brillante y bella, el sol te besa con su fulgor Con el matiz de tus campiñas, los arcoiris visten radiantes Mientras los ríos en sus cristales, mi amor y pena se van llevando Mientras los ríos en sus cristales, mi amor y pena se van llevando ZARUMA EGREGIA Ciudad Paisaje, eres estampa del Ecuador Con tus jardines y tus mujeres que al mirarlas hacen soñar Con tus jardines y tus mujeres que al mirarlas hacen soñar Ciudad del sueño de honros estirpe, verte altiva como las cumbres Es el anhelo noble y sincero que de mi pecho brota por ti Ciudad ilustre, rincón de paz, viejos recuerdos me hacen llorar Cuando muy lejos te estoy pensando, cuando muy lejos te oigo nombrar Cuando muy lejos te estoy pensando, cuando muy lejos te oigo nombrar ZARUMA EGREGIA Ciudad Paisaje, eres estampa del Ecuador Cuando muy lejos te estoy pensando, cuando muy lejos te oigo nombrar